El Pilar Fundamental Siendo el pilar fundamental de la religión más grande del mundo, con aproximadamente 1.300 millones de personas que comulgan en la fe, Jesús de Nazaret, hasta el día de hoy, sigue siendo un enigma para investigadores, científicos y arqueólogos. Hasta el día de hoy, la figura de Jesús de Nazaret sigue siendo un enigma sin precedentes, pero ¿realmente existió este personaje? ¿Realmente ocurrió todos los que nos narran las escrituras? ¿O simplemente es una forma de crear a un dios semejante a varias deidades que recorren el mundo? En este vídeo intentaré darte una explicación de lo que realmente es la figura de Jesús y si realmente éste logró existir. Y de antemano te digo que no me basaré principalmente en la Biblia porque, como te digo, es un libro que fue escrito por cientos de personas que a lo mejor manipularon la información y crearon una versión apoteósica del personaje real que fue Jesús de Nazaret. Dicho lo propio, no quiero con esto ofender ni confundir a personas, ya que cada uno puede creer en lo que más se apegue. Sin embargo, aquí en este vídeo te contaré la historia real del Jesús histórico, para que tú mismo o tú misma tengan un conocimiento histórico y fideligno de quien realmente fue la figura de Jesús. Mi nombre es Darrell, esto es Proyecto Host. Empecemos. En cuanto al tema de la existencia de Jesús, tenemos tres facciones. La primera es la que cree fielmente en Jesús basándose principalmente en los escritos que podemos encontrar en los evangelios de la Biblia. La segunda es la que no cree en Jesús de la forma en la que se expresa la palabra, simplemente creando en Jesús un personaje, uno más de los miles de profetas que caminaron en esta tierra en el mundo antiguo. Y la tercera facción, principalmente, son los que no creen en Jesús por las contradicciones que tienen los mismos evangelios respecto a la figura del mismo. Es entendible, porque a la hora de investigar este vídeo puedo encontrar que hay bastante divergencia en cuanto a los evangelios canónicos de la Biblia. Sin embargo, también hay algunos datos muy curiosos e interesantes que podemos encontrar en los mismos. 25 de Diciembre. Un niño nace en un pesebre o una cueva, de una madre virgen, rodeada por animales o sirvientes, y estés visitado por grandes eruditos, comerciantes o dioses. A ver, te daré un segundo, ¿quién te llega a la cabeza? Afirmativamente, te llega Horus, o te llega Krishna, o te puede llegar Dionisio, o Tamus, o Adonis, o Hércules. Y es que sí, amigos míos, el concepto que se tiene del nacimiento de Jesús de Nazaret es muy, muy, muy extenso, y podemos encontrar la misma historia en un montón de ideologías, religiones y teologías distintas. Esto ocurre principalmente porque en Roma, en aquel momento, había un montón de religiones y creencias, principalmente dominando el paganismo y la secta que luego se convertiría en el cristianismo. Estos tenían choques frecuentes en distintas partes del imperio, y esto el emperador Constantino lo sufrió y lo vivió. Sin embargo, decidió ponerle un punto y final a dichas disputas en el año 325, cuando convocó a Cortes en Nicea, una ciudad del imperio romano. En dicho debate que duró desde mayo hasta junio de dicho año, se fundó lo que vendría siendo ya la religión cristiana de por sí, unificando principalmente el paganismo con el cristianismo para formar una sola y verdadera fe, creando así una versión apoteósica de Jesús. Y ahora mismo te contaré a lo que me refiero. Primero que todo, debemos entender que el término pagano es un derivado del latín paganus, que significa hombres del campo. Estos también solían adorar a dioses de distintos credos, principalmente a los dioses del imperio, quien en aquel momento eran los dioses romanos, dígase Júpiter, Marte, Neptuno, entre otros. Luego de la muerte de Jesús de Nazaret, y hasta el año 300 aproximadamente, el cristianismo era perseguido y condenado a la muerte. Esto principalmente por emperadores anteriores, que se saciaban al ver a cristianos siendo devorados por leones. En el coliseo romano. Vaya pasatiempo. En dicho concilio, se unificó tanto la fe de los paganos como la fe cristiana, dando a cada uno una especie de equilibrio. Es así que se tomaron rasgos principalmente de la fe pagana para incluirla en el cristianismo. Por ende, podemos ver que la idea de Dios es la misma idea de un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, un Dios que podemos imaginarlo como una persona de barba frondosa, a ancianos, sabelotodo, todo el sentido de la palabra. Este Dios está basado fielmente en Júpiter, que no es nada más y nada menos que Zeus para los griegos. También se tomó ciertos cultos, principalmente los del domingo, del Dios del Sol, ya que el domingo se celebraba el día del Sol Invictus. Por ende, podemos observar que el culto al Dios principalmente se hace los domingos. Por ende, es un culto que se tornía pagano y se pasó al cristianismo, y es prácticamente de ahí donde nace la idea de ir a misa el domingo, de un culto pagano que adoraban al Sol. Es de aquí que también podemos apreciar bastantes similitudes, sin embargo, me extendería un montón haciendo este video, hablándote de cada una de ellas. Por ende, me iré fijamente en las que tienen que ver con Jesús. En teoría se dice que Jesús de Nazaret era un profeta, y que este profeta predicaba la palabra de Dios en ciertas partes del imperio romano, principalmente en la zona de Judea y Palestina. Sin embargo, no era la persona que resucitó, y para crear un ícono que trascendiese incluso más allá de la muerte, se dio la idea de que éste resucitara el tercer día luego de su muerte siendo crucificado. Es de ahí entonces donde supuestamente nace la idea de que Jesús de Nazaret resucitó el tercer día luego de su fallecimiento. También se implementó el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, ya que ese día nacían principalmente varios dioses en distintas religiones del mundo. Muchos investigadores afirman que Jesús nació entre el año 7 al 3 antes de lo que realmente dice, y que éste nació o en abril, donde ya era tiempo de cosecha, o en agosto, donde hacía un calor infernal en aquel momento. Jesua ben Joseph, o Jesús, hijo de José, nace en los tiempos del emperador Augustus, y se dice en la Biblia que éste nació en un pesebre en Belén. Sin embargo, esto difiere bastante en cuanto a la historia se refiere. Se suponía de que José y María se dirigían a Nazaret con la intención de enlistarse en el censo del imperio romano. Sin embargo, Nazaret en aquel momento no era una región gobernada por el emperador romano. Simplemente tenía como rey a Herodes el Grande. Es aquí donde difiere bastante en su camino hacia la misma. También difiere mucho en que en aquel momento, cuando una persona nació en cierta región, ésta era nombrada de esa forma. Por eso tenemos a Jesús de Nazaret. Si Jesús hubiese nacido en Belén, Jesús sería Jesús de Belén. ¿Está bien? Sería más o menos así. Sin embargo, éste se denomina Jesús de Nazaret, ya que él mismo nació en Nazaret. El mismo caso podemos encontrarlo en María Magdalena. Una mujer que se apellida Magdalena porque proviene de una región llamada Magdala. Hay más ejemplos como el de Pablo de Tarso y demás. Para que vean que realmente el apellido se colocaba de donde proveniese la persona. Así que si Jesús hubiese nacido en Belén, sería el llamado Jesús de Belén y no Jesús de Nazaret. Los hermanos de Jesús de Nazaret son mencionados en algunos pasajes del Nuevo Testamento. Específicamente en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y una mención en el evangelio de Juan. En Mateo 12, versículo 47, se dice He aquí, tu madre y tus hermanos están fuera, deseando hablar contigo. Sin embargo, la aclaración más obvia es la que podemos encontrar en Mateo 13, 55, donde se dice lo siguiente ¿No es este el hijo del calpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Debemos recordar que Jacobo se llamaría posteriormente Santiago y ese sería conocido como el apóstol Santiago el Mayor. Uno de los doce discípulos de Jesús. Viendo esto, podemos entender que Jesús sí tuvo hermanos y que estos eran bastante unidos. Lo digo porque hay redactores que dicen que Jesús no tuvo hermanos, ya que María siempre fue virgen. Y realmente no es así. Si nos vamos al contexto histórico, podemos comprender que las mujeres en aquel tiempo tenían como función principal procrear y tener hijos. Es así que debemos entender que cuando María quedó embarazada de Jesús, esta tenía ¿cuántos? ¿15 años más o menos? Y que José tenía algunos treinta y tantos. Por ahí va la cosa. Entonces, me parece a mí que esta niña siendo tan joven y al dar a luz tan temprano, posteriormente pudo fácilmente tener más hijos. Y es así. Se tiene por entendido que la imagen de Jesús de Nazaret es este típico caucásico blanco, ojos azules y cabellos rubios. De rasgos más propios de europeos que de hebreos. Sin embargo, lo que nos dice la historia es algo contradictorio y realmente distinto a la imagen que podemos llegar a hacernos de Jesús. La estimación de ciertos investigadores apunta a que Jesús medía alrededor de un metro sesenta y cuatro. Estatura promedio para un hombre de Judea en aquel instante. Tendría el cabello oscuro, ojos marrones, un color de piel moreno si se cabe. Y por si fuera poco, no tendría tampoco ni el pelo ni la barba larga. Para evitar piojos, los hombres tendrían el cabello y la barba corta. Aunque claro, se hay sus excepciones. Comentarte que la razón principal por la que Jesús es visto históricamente con rasgos europeos es gracias al Papa Alejandro VI en el siglo XVI. Hasta esas fechas, Jesús era descrito como un típico hombre de Judea. Sin embargo, Alejandro VI quería que la imagen de Jesucristo se pareciese mucho más a su hijo, César Borgia. Y es que claro, estamos hablando de los Borgia. O sea, de... Así que la imagen romántica europea de Jesús que tienes en mente es gracias al Papa más corrupto de la historia del Vaticano. ¿Fue Jesús entonces crucificado? Es una pregunta que es bastante compleja y fácil de responder al mismo tiempo. Lo fácil es, sí, lo fue. Lo complejo es, ¿por qué fue crucificado? Realmente la Biblia se tiene por entendido que los judíos tenían recelo de Jesús. Y luego de ciertas altimañas, este fue llevado ante Pilatos y este ordenó su crucifixión. Sin embargo, no fue tan, tan, tan así la crucifixión de Cristo. O los datos históricos que comentan ese suceso. Dicen, específicamente investigadores especulan de que Jesús realmente fue visto como una especie de opositor a los planes de ciertos sicari, que de ahí viene la palabra sicarios, que eran procedentes judíos que luchaban en contra del imperio romano. Y Jesús promulgaba la paz. Sin embargo, ciertas altimañas llegaron a los oídos de Pilatos, ya que decían que Jesús propagaba el que no se pagasen los impuestos al emperador. Y esto conllevó a que este hombre fuese juzgado como un rufián ladrón, un criminal en contra del estado romano. La crucifixión en aquel tiempo era un castigo severo que se implementaba hacía más de 300 años anterior a eso. Sin embargo, Jesús fue crucificado junto a tres ladrones más por aquel pecado que no cometió. La imagen de la cruz no se utilizó sino hasta el siglo II, o sea, el año 300. Ya que los cristianos en aquel momento, como eran perseguidos, utilizaban principalmente el símbolo del pescado que dejaré por aquí, o un ancla. Haciendo referencia a que Jesús era, bueno, un pescador de armas y un pescador de armas y demás, siendo un profeta. La cruz se vino a utilizar luego, como símbolo, luego del concilio de Nicea que comentamos hace un principio, ya que la misma reforzaba una especie de inspiración, ¿no? Ya ver la cruz de una forma más religiosa. Constantino aprobó esto luego de un sueño que tuvo y posteriormente se convirtió este en el primer emperador cristiano. La cruz como tal, con un Jesús crucificado, no se utilizó sino hasta principios de la Edad Media. O sea, que ya podemos imaginarnos cuánto tiempo pasó y que adorar a una persona en una cruz es un poquito tenebroso, ¿no? La imagen que nos dan los evangelios de Jesús de Nazaret es bastante contradictoria unos con otros. Sin embargo, en los mismos también podemos encontrar una prueba de que Jesús no era solamente ese ángel divino hijo de Dios que se estima, sino también una persona humana de carne y hueso, simplemente un hombre que sentía. Estos evangelios, principalmente, fueron escritos entre el año 64 y el 110, después de Cristo, o después de la muerte del Nazareno. Sin embargo, los datos que podemos encontrar en estos son bastante valiosos si queremos ver una percepción humana de Jesús. En Mateo 12.21 podemos apreciar la ira de Jesús cuando dice, Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y borcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. En Juan 11.35 podemos apreciar cómo Jesús llora por la muerte de su amigo Lázaro. En Marcos 14.35-36 podemos ver a Jesús temiendo por lo que le ocurrirá, y dice, Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviese que pasar por aquello. Decía Abad, padre, todo es posible para ti, no me hagas beber el trago amargo, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú desees. Estos versículos, como los hay muchos más, nos muestran una versión de Jesús bastante humana, y con un montón de sentimientos con los que podríamos identificarnos, poniéndonos en su lugar. En este punto mejoraré un montón de explicación sobre la persecución cristiana por parte del emperador Nerón, y iremos directamente a los datos históricos que confirman la existencia de Jesús. El historiador y senador romano, Tácito, hace referencia a Cristo, a su ejecución por Poncio Pilatos, y la existencia de los primeros cristianos en Roma, en una página de su obra final, Anales, escrito en el año 106. El pasaje nos dice lo siguiente. En una consecuencia, para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió la tortura más exquisita a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio, a mano de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilatos. También podemos encontrar los datos que nos dice el historiador romano Flavio Josefo. En uno de sus escritos, comenta sobre Jacobo, el hermano de Jesús. El joven Ananis, que recibió el sumo sacerdocio, era el hombre de carácter severo y notable. Pertenecía a este, a una secta, que comparados con los demás judíos, estos eran inflexibles. Siendo Ananis de este carácter, aprovechándose de la oportunidad, puesto que Festo había fallecido, y Albino todavía estaba de camino, reunió al Senadrín. Llamó a juicio al hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Como podemos ver, también se menciona a Jesús en estos escritos. Luego de haber observado toda esta historia, podemos comprobar que Jesús era un poquito más de lo que nos cuenta la palabra, y mucho menos de la idea apoteósica que se tiene del mismo. Sin embargo, para la fe de las personas, Jesús hoy en día es el pilar fundamental de sus vidas. Así que este video solamente es educativo e informativo, sin intención de ofender a nadie, como ya han dicho. Y bueno, hasta aquí llega el video. Me extendería bastante si empezase a contar más detalles respecto a la vida de este misterioso profeta. Sin embargo, si quieres que más adelante te hable del mismo, no dudes en decírmelo, ya que hay muchísimos datos y muchísima otra historia que contar que tuve que obviar por cuestiones de tiempo. Si el video te gustó, espero que lo compartas y lo disfrutes. Dejes tu like y comentes, y no olvides suscribirte si no lo estás. Yo soy Darrell, del Proyecto Host. Hasta la próxima.